Oiga, muchas gracias que nos acompaña en otro A8 Columnas Edición Especial, el señor gobernador desde Palacio de Gobierno está con nosotros de nueva cuenta para hacer un corte de caja de varios temas, pero el que nos ocupa y nos preocupa, usted lo sabe muy bien, es el del coronavirus. Señor gobernador, lo voy a presentar a usted y después a mis compañeros. Señor gobernador, gracias por esta oportunidad. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, señor gobernador, desde sus oficinas de Palacio de Gobierno, yo desde su humilde casa en Perote, desde Mónaco, Mario Lozano y en Dubái está Adriana Sánchez Cano. Señor gobernador, el tema que nos ocupa y nos preocupa es el COVID. Hace algunas horas el subsecretario de promoción a la salud, Hugo López-Gatell, dice que estamos viviendo las 12 horas, no, no 12 horas, 12 días críticos de esta pandemia, que hay que quedarse en casa y que hay que aplanar, como del lugar, la curva. Señor gobernador, ¿cómo vamos ante esa contingencia? Y por supuesto, usted ya lo ha comentado en otras ocasiones, queda todavía una incertidumbre para volver a clases y para volver a la vida esencial. Bien, bueno, en Veracruz, como a nivel nacional, la estrategia está funcionando. Esto quiere decir que alentamos el quedarse en casa, el tomar las medidas sanitarias lo suficiente y la población lo acató lo suficiente para que pudiéramos tener la atención hospitalaria necesaria. La capacidad hospitalaria está funcionando porque hemos tenido la atención suficiente. Sin embargo, esto no nos debe confiar, por eso la recomendación del doctor Hugo López-Gatell de que en esta etapa más crucial, más crítica a nivel nacional, debemos aplicarnos en las medidas sanitarias, de no confiarnos, no aflojar. Aquí en Veracruz logramos alentar el crecimiento rápido y nos desfasamos de dos a tres semanas con respecto al punto crítico nacional. Esto quiere decir que las medidas de retorno a la nueva normalidad que se apliquen a nivel nacional, acá las estaremos aplicando dos a tres semanas después. Lo cual es normal. Lo dijo el mismo Hugo López-Gatell que pasábamos a una regionalización de la situación epidemiológica y por lo tanto los estados empiezan con base en los análisis de los expertos a tomar estas decisiones de cómo y cuándo entrar al plan de la nueva normalidad. El mismo plan lo contempla. Dice claramente que de acuerdo a la curva epidémica, cuando esta va en un plan de descenso de la intensidad de contagios, sobre todo los activos, que es lo que se contabiliza para poder volver a esta normalidad. Cuando vaya en descenso es cuando se empiezan a aplicar las estrategias que a nivel nacional ya inician el primero de junio. Señor gobernador, buenas noches. ¿Cómo está colaborando la federación con nosotros? ¿Qué apoyos estamos recibiendo y cómo está impactando en la atención hospitalaria de enfermos de COVID-19? Mira, nosotros tuvimos la fortuna de ser los primeros estados, integrarnos a la estrategia de salud del presidente de la república, el Instituto Nacional de Salud, el INSABI y de Bienestar. Fue pues algo que nosotros inmediatamente asumimos y que por lo tanto buscamos la manera de tener el respaldo federal, no solamente en esto que venía, sino en todas las acciones de salud para atender todas las patologías y toda la prevención en salud. Por eso nos hemos visto favorecidos de manera muy pronta cuando hemos requerido algún apoyo. Por ejemplo, en estos días se está concretando el apoyo de doctores, también de más insumos. Cuando hemos pedido medicamentos nos los han dado, cuando hemos pedido recursos adicionales nos los han dado, todo dentro del marco del convenio que firmamos. Eso era importante. Veracruz fue uno de los estados que firmó el convenio con el INSABI de tal manera que nosotros trasladamos a la administración federal los recursos de salud, los inmuebles de salud y ellos nos respondían con este apoyo. Y en este caso tan crucial, pues resultó de lo mejor, porque pues podemos atender, por ejemplo, el día de antier se le preguntó a Sue Robledo, director general del IMSS, de cómo se trabajaría con Veracruz. Y pues nosotros ya habíamos previsto eso, ya estábamos anticipados a esa situación y por lo tanto con las dos delegadas del IMSS aquí en Veracruz hemos trabajado coordinadamente para que los pacientes de otras patologías puedan ser atendidos en otros hospitales y algunos hospitales del IMSS empezaban a abrir espacios de COVID en sus centros de salud, los más importantes de Veracruz. Aquí en Jalapa, en la clínica 11, por ejemplo, inmediatamente se le prestó el gimnasio C para que pudieran atender la atención médica familiar y general en el gimnasio C. La Universidad Veracruzana les facilitó la unidad de ginecopserticia para que pudieran atender a las mujeres embarazadas y de esa manera ellos se extendieran en camas. También prestamos los espacios aledaños para que también por ahí pudieran ellos desfogar parte de la atención que tenían en el hospital y que abrieran más camas. Estas estrategias funcionaron con el IMSS en Veracruz, con el IMSS en Coatzacoalcos, con el IssS en Veracruz, el IssS también, yo hablé directamente con el director general a nivel nacional y nos enlazó inmediatamente con el director de especialidades del regional del IssS en el puerto de Veracruz. Y de esta manera nosotros ya estamos coordinados para los momentos críticos. cuando, por ejemplo, se desborde la capacidad en alguno de ellos de que ya aún con la reconversión, es decir, con el agregado de camas de otras patologías especiales para COVID, aún cuando estas se llenen, podamos compartir pacientes para abrir más espacios. Esto se logró con IssS, con IMSS y nuestros hospitales de salud. Están, señor gobernador, la ocupación en cuanto a los hospitales privados y en este convenio que firmaron a nivel federal con algunos hospitales privados precisamente para requerir o para el requerimiento de más camas, ¿hay ocupación en Veracruz también de hospitales privados que han desahogado a los hospitales del servicio público precisamente para atender a personas del COVID o solamente se han ocupado para atender otro tipo de enfermedades? ¿En el tema también de las embarazadas que necesitaban del servicio? Sí, todavía no. Por fortuna todavía la reconversión ha funcionado bastante bien y todavía no hemos tenido necesidad de utilizar ese, pero también ahí está, listo para operar. Aquí tenemos hospitales privados que entraron en ese convenio federal, está aquí en Jalapa 1, en el puerto de Veracruz hay otros dos. Entonces, podemos trabajar con ellos sin problema ya porque tenemos ese acuerdo federal que también beneficia al Estado por el convenio que tenemos con Insabi, porque ese es un acuerdo entre el Insabi y esos hospitales privados. Y nosotros hacer parte del convenio con Insabi, podemos recurrir a esa alternativa en momentos, digamos, de que se nos reserve, se nos desborde la ocupación hospitalaria. Es decisión, gobernador, que hay camas suficientes, hay infraestructura de salud para esta contingencia y para las otras enfermedades también, porque no nada más es COVID. Sí, te doy el dato preciso, por ejemplo, en las camas COVID-19 que tenemos en los hospitales de Césber, los que administra el Estado, tenemos 244 camas destinadas a pacientes COVID y ahorita están ocupadas 151. ¿Qué logro obtenemos con la federación? Que hospitales como el IMSS, del IMSS, mejor dicho, y del Issste, abrieron ya sus espacios especializados en COVID y por lo tanto la capacidad aumentó. Entonces, sumando esa capacidad a lo que tenemos, estamos en el 43% que hoy en la mañana se dio a conocer. O sea, tenemos ocupación hospitalaria total, total, en el Estado, hablando de IMSS, Issste, Naval, Sedena, Pemex y nosotros, el Estado, el 43% de ocupación. Entonces, por eso ha funcionado. Yo le quiero agradecer a la gente consciente de Veracruz que acató las medidas, a la gente consciente, que acató las medidas, que hoy podamos decir, después de 20 días de haber extendido el plan, la campaña, aplanemos la curva ahora, funcionó. Eso no quiere decir que ya vamos a dejar de hacerlo. Precisamente hoy en la noche se anunció la nueva campaña y mañana estaremos dando cuenta de manera pública en una transmisión al pueblo de Veracruz sobre esta campaña, los detalles que hoy hace un momento el Comité de Salud dio a conocer. Señor gobernador, y mientras ustedes están metidos, trabajando, Estado, Federación, buscando que tengamos todo listo para que cuando lleguemos a la parte más alta de los contagios, quienes requieran hospitales tengan atención, tengan camas, tengan respiradores. Mientras ustedes están metidos, hay quienes no suman. Todo lo contrario, ahora dedican el tiempo a campañas de desprestigio. Y me refiero particularmente al legislador Julen Rementería, que no suma, pero intenta restar. E hizo acusaciones que hemos visto que se han caído, pero platíquenos. Estas acusaciones de Julen Rementería en un momento como este, creo que no tienen lugar, pero creo que también han sido desmentidas con toda oportunidad. ¿Nos puede platicar de ello? Mira, yo voy a respetar la opinión de todos los legisladores, son representantes populares y no tengo interés en entrar en debate. Ya la sociedad juzgará e incluso ya juzgó. Algunos ya fueron funcionarios del gobierno anterior y en su momento hubo un debate intenso, elecciones y la población ya juzgó. Entonces, no tiene caso traer a debate ahorita en estos momentos. Yo me disculpo, no le voy a entrar a ese debate, yo quiero atender el tema de salud. Y ya, ahí están los datos y él tiene otros, bueno, pues que entable las denuncias y que recurra a los medios. Y ya cada quien, el mismo pueblo lo juzgará, que en momentos tan importantes de salud quieran empezar a posicionarse electoralmente porque están mirando las elecciones del 2021 o no sé. Pero yo ahí sí me disculpo, no voy a entrar en ese debate, no es de mi interés ahora la cuestión electoral, ni lo será. Yo voy a atender lo que me mandató el pueblo, que es atender los problemas de Veracruz de todas y todos. Señor gobernador, también hubo un asunto, salió en una plataforma en las redes sociales de un presunto endeudamiento por 17 mil millones de pesos, lo manejaba la empresa Latinus. Tuve la oportunidad de platicar con el secretario de Finanzas y él negaba rotundamente este endeudamiento, es decir, habla de que no hay endeudamiento, que hay un ahorro ya de 3 mil millones de pesos y que la reestructuración de la deuda obedece a algo así como 41 mil millones de pesos. Sí, mira, las administraciones pasadas pues fueron las que nos dejaron esta situación en la que tenemos que pagar de 4 mil a 5 mil millones de pesos en intereses y muy poquito de pago a capital. De hecho, en las administraciones pasadas pues casi no se pagó capital, nos dejaron esta deuda enorme y hablo de los pasivos, o sea, de la deuda formal ante bancos. Hay otro tipo de deudas que también dejaron disfrazadas, ahí enterradas y no es tan sencillo liberarse de esos compromisos financieros. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de todo eso, el programa de austeridad que iniciamos desde que entramos en gobierno, el cuidar los recursos, el de cero corrupción, ha funcionado al grado tal de que hemos cumplido esos compromisos que nos dejaron y hemos ido pagando capital. Íbamos muy bien, hasta el primer trimestre de este año fue reconocido por estas famosas calificadoras, pero no sólo eso, también hubo inversión extranjera, hubo desarrollo, hubo apoyo a la gente. O sea, nosotros no nada más no fuimos con lo macroeconómico, sino también estuvimos atendiendo la problemática social de la gente. Por lo tanto, tenemos este estado de cosas en el que hay liquidez, hemos pagado salarios, nómina, no ha faltado, hemos pagado a los pensionados, hemos pagado prestaciones. Hace poquito, fue el 15 de mayo, pagamos las prestaciones que se le da a los maestros. días atrás fue el día del policía y hay un bono que se les da, se pagó el bono sin problema. Gracias a qué? A todo este esquema de austeridad y ahorro. Tuvimos, si es cierto, que pedir unos créditos cortos que se pagan en un año. Pero imagínense que el que pedimos entrando, cuando entramos en diciembre, lo pagamos antes de que terminara el año. Y el que acabamos de pedir ahora en diciembre pasado, el del 2019, lo pagamos entrando febrero. Ya, nos libramos de ese. Si pagamos mucho antes lo que habíamos pedido. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué este problema en diciembre? Porque nos dejaron un déficit de más de 6 mil millones de pesos que año con año se tiene que afrontar. Año con año. ¿Qué quiere decir eso? Para que la gente nos entienda, me explique mejor. Que cuando se va terminando el año, va quedando una falta de dinero para cubrir nómina de 6 mil millones de pesos cada año. cada año, cada gobernador lo tuvo que afrontar. Lo tuvo que afrontar Miguel Ángel Yúñez Linares y en los últimos años lo tuvo que afrontar Javier Duarte. Eso fue lo que fueron dejando en las finanzas. Ese déficit. Ese déficit se tiene que estar cubriendo de alguna manera. Y lo que yo decidí desde que entré en diciembre es que ese déficit no lo pagara la gente, que no lo pagaran los trabajadores del Estado, los salarios de gobierno. Que se viera un mecanismo, cualquier mecanismo. ¿Por qué? Porque recordemos que en diciembre es el convivio con la familia. Te quieres de algunos gastos adicionales y utilizas el aguinaldo para eso, para convivir, para hacer algún pago de que vienes arrastrando alguna deuda. Y para que la gente pase un diciembre agradable, sin preocupaciones, decidimos que aunque fuera solicitando un crédito de plazo muy corto, se le reticuyera a la gente lo que había venido trabajando en su aguinaldo. Y que no se hiciera como las administraciones pasadas. Ustedes recordarán que hasta marchas y protestas de incluso de quienes más lo necesitan en esos momentos, que son los pensionados, no se les otorgaba. Nosotros hemos pagado puntualmente a los pensionados, a los maestros, a los trabajadores del Estado, todas sus prestaciones. Y hemos salido del problema cuando entra la liquidez, entra el flujo, con los primeros meses del siguiente año y pagamos esa deuda que pedimos. Así hemos venido trabajando con el diciembre de 2018 y con este diciembre de 2019. Claro que nos benefició el hecho de que teníamos pues ahorro, de que no tenemos corrupción, de que somos austeros y entonces tenemos liquidez para pagar esos compromisos anticipadamente. El de diciembre de 2019, como dije, lo pagamos en febrero. Y así, hay algunos mecanismos financieros que inventaron, que fueron deuda, pero se disfrazó. Algunas emisiones bursátiles, por ejemplo, que fueron muy aplaudidas en la época de Fidel Herrera y sin embargo, significaron endeudamientos a estas fechas que ahora hay que buscar la manera de cómo trabajar con ellas porque algunas de esas se hicieron en UDIS y entonces no es tan sencillo porque eso significa que crece aunque tú estés pagando. La deuda sigue creciendo aunque tú estés pagando. Y en esos mecanismos de endeudamiento metieron a los municipios. Y ahora estamos buscando la manera de que si nos disminuyen participaciones federales por esta situación podamos responder a los municipios de alguna alternativa. Le pedí al secretario de Finanzas que buscara la manera de que estos pagos bursátiles se transformen en otro tipo de mecanismo o recurramos a otra forma financiera de tal manera que no repercuta de manera muy fuerte la disminución de las participaciones federales debido a esta etapa tan difícil que a nivel mundial está pegando en la economía. Gobernador en el tema de la deuda que habla habla de que todos los trabajadores tienen todos los pensionados todos han podido liquidar han podido hacerse responsables de esos pagos. ¿Qué pasa también con los empresarios los proveedores los que estaban como proveedores de gobierno que todavía hay una deuda sobre todo en este momento en el que el recurso principalmente pues estaba destinado como objetivo principal en el tema de la salud? Sí, bueno, sí se hizo un pago debido a esta situación a algunos no pudimos hacerlo con todos porque pues teníamos que administrar el ahorro para dirigirlo a salud ahora pero hicimos algunos pagos a los empresarios que tenían una este a quienes les debíamos habían prestado algún servicio habían ejecutado alguna obra no se les había pagado entonces hicimos algunos pagos pequeños lo estamos haciendo así no podemos cubrir todo pero hicimos algunos pagos el monto que se liberó debió rondear los 10 millones de pesos que se repartieron en pequeños pagos a varios empresarios que tienen este con los que tenemos ese compromiso todavía por deudas de gobiernos anteriores no los vamos a dejar porque menos en estos momentos vamos a ir buscando la manera de irles cubriendo claro que el ahorro ahorita que generemos que tengamos y la reproyección del presupuesto pues sería dirigido al tema de salud y en un futuro corto en plazo corto lo que pasa señor gobernador es que también mañosamente Latinus que es igual a Loret de Mola pues tomó la reestructura como deuda nueva ¿no? y no lo es este eso ya fue doloso si no o sea si pero a quien quiere engañar aquí todos los veracruzanos sabemos que la deuda primero fue de 31 mil millones de pesos es de 41 mil me parece como si nosotros lo hubiéramos inventado ¿no? pero pues eso la gente sabe quien lo originó que como se fue creciendo de manera estratosférica esos compromisos pues no fue de nosotros sin embargo insisto nosotros si somos responsables y estamos cumpliendo con esos compromisos financieros gobernador ¿cómo nos puede detallar este programa turístico que recién presentó a inicios de esta semana es fundamental para la economía de Veracruz? si ahorita como todos sabemos pues nadie este está saliendo a disfrutar sus vacaciones hospedándose en hoteles consumiendo restaurantes entonces lo que se propuso es una plataforma en la que tú puedes comprar apartar tus días de hotel ahorita a costo muy bajo para que lo disfrutes cuando la contingencia se levante en esta plataforma pues se registran los que ofrecen los servicios turísticos ¿sí? y ejercen un bono emiten un bono en el que pues hay un compromiso en el que tú pagas te apartan del lugar a un costo muy bajo y tú cuando puedas disfrutar pues acudes al hospedaje a consumir etcétera se ha hecho en otras ocasiones pero ahora funcionaría bastante bien porque permitiría a la gente proyectar sus vacaciones en un buen lugar en un bonito lugar este apartar su hotel a un costo muy bajo si lo paga ahorita por ejemplo de esa manera va si quiere acostar en veralda por ejemplo ahora que estás en Las Vigas allá hospedado en ese hotel lujoso te metes lo pagas ahorita y este allá por septiembre en algún de estos puentes que hay te vas tranquilamente a disfrutar pago desde ahorita mucho menos pago desde ahorita de que pagan desde ahorita compran el bono y ya ahí hasta puedes ahorrarte 30% 50% dependiendo de la oferta que haga estos bonos están dentro del plan hecho en Veracruz y promover o a donde puedo yo meterme para inscribirme si no es una de turismo tenemos tres programas el de hecho en Veracruz que promueve los productos elaborados aquí en Veracruz manufacturados pues artesanías las salsas que somos muy buenos para esto costura etcétera cerámica de hecho en Veracruz esa se promueve en una página que es hecho en Veracruz otra que es promover promover lo que hace es que cualquier tienda de cualquier cosa pueda ofertar vía internet sus productos para que sean pedidos a domicilio desde comida que ahorita es lo más demandado y servicios diversos ese es promover de hecho el lema es promovernos une y ahorita lo que surgió es la de bonos los bonos están en la página de turismo y pueden entrar y pueden poner bonos en cualquier este buscador si iba a usar el término nuclear pero te metes en cualquier buscador le pones bonos para Veracruz y te va a aparecer la página señor gobernador en qué color si es que ya lo tenemos en qué color está el semáforo en Veracruz ante esta pandemia bueno recuerden que la semáforización entra en la etapa de descenso de la intensidad de contagios en esta gráfica epidémica entra hasta en ese entonces entonces ahorita digamos que no tengamos semáforización nosotros todavía no porque estamos en el ascenso en el ascenso rápido en la etapa crítica entonces va a estar pero mira esta pregunta nos sirve para decir lo siguiente la federación va a entrar en la semáforización el día primero de junio es cuando se entra en esta semáforización ese día se inicia se reactivan las actividades de la construcción de la fabricación de autopartes que son las y la minería esas tres actividades pasan a ser esenciales y por lo tanto se reactivan en donde estén pero siempre y cuando estés en la parte de tu región ahí de donde está esa fábrica estés en esta situación epidémica en la que estás la intensidad de contagios ya se estabilizó o ya va hacia abajo viene una etapa de preparación para entrar a la semáforización cuando precisamente vas descendiendo o consideras que es momento óptimo para entrar esa etapa de preparación son 15 días y después entra a la semáforización entonces hasta entonces nosotros estaremos hablando hoy en el consejo de salud vimos que esta campaña que se arranca el día de mañana a partir de hoy hoy cerramos la campaña aplanemos la curva ahora que cierra hoy 20 de mayo y mañana 21 de mayo hasta el 5 de junio inicia la campaña que se dijo ahora es está está funcionando no aflojemos vamos bien pero no aflojemos para que podamos tener la capacidad hospitalaria ese es el mensaje central ahora que viene y se agregan tres acciones en esta nueva de hasta el 5 de junio que son limitar el número de pasajeros en el transporte público en autobuses del transporte público y vans estas camionetas que también llegan a prestar servicio al 50% ocupando solamente los asientos de ventanilla en los automóviles privados y el servicio público en modalidad de taxi tendrán también que disminuir su pasaje un taxi de cinco pasajeros podrá llevar dos pasajeros y el chofer o sea tres por taxi tres personas por taxi con las dos personas de pasajeros sentadas en la parte de atrás y en los privados también tres personas los que tienen capacidad para cinco los que tienen capacidad para siete a ocho solamente cuatro personas esas van a ser las nuevas limitantes y una más que es invitar a la gente a que no se mueva de su municipio de que procure si tiene que salir a hacer alguna compra que la haga en su propio municipio que no se traslade fuera de él para que a su regreso pues no tengamos este la problemática de esparcir más el coronavirus entonces pedirle a la gente insistirle vamos a hacer una campaña de insistirle ya estaba pero ahora vamos a ser más insistentes en esta particularidad no queremos que municipios que tienen solo casos sospechosos o no tienen ningún caso este rápidamente se contaminen es imposible detenerlo eso ya lo sabemos ya lo vimos a nivel mundial que ese comportamiento de encerrar todas las puertas eso no funciona pero si restringir y apelar a la población consciente decir si tienes que salir de tu casa pues procura que no sea fuera de tu municipio y esto implica que no salgas a visitar a tu familiar que vive este de Jalapa a Veracruz o de Veracruz a Tantoyuca o que te muevas a Poza Rica o sea que no te muevas sino procures estar ahí y salir a tu propio municipio a comprar lo esencial y regresarte a casa esas tres acciones se agregan a lo que ya sería esta campaña de está funcionando no aflojemos señor gobernador que número ya tiene la cantidad de pacientes que han sido dados de alta en la entidad Veracruzana en toda la entidad si por fortuna hemos salvado 106 vidas si es el número de personas recordemos esto el número de casos positivos el 80% de ese número se atiende en casa de manera ambulatoria porque tiene síntomas leves se le da seguimiento se le pide que en algún momento se comunique al teléfono 800-0123-456 y ahí se le dé ese seguimiento de cómo va saliendo y se hace una contabilidad de los 14 días que debe estar sometido en confinamiento y después se da de alta a esa persona pero estuvo en su casa el otro 20% generalmente pues debe acudir a un hospital ya sea porque tiene alguna enfermedad crónica o porque se agravó porque presenta ya situaciones más críticas y por lo tanto pues requiere la atención hospitalaria de esa atención hospitalaria los que han estado graves ya 106 se dieron de alta señor gobernador hoy en la mañanera se habló de seguridad se dieron los números de seguridad en el país cómo está Veracruz qué se platicó en la mesa de construcción de la paz obviamente lo que se puede decir y qué opinión le merece la entrega de despensas de grupos criminales bien bueno lo primero es que vamos bien en el tema de seguridad yo creo que esto se debe a la gran coordinación que hemos tenido con la federación y de que pues ya se rompió la línea de corrupción que pudo haber existido en otras administraciones en materia de procuración de justicia y seguridad ahora contamos con una nueva encargada de la fiscalía general del estado y eso ayudó muchísimo hemos logrado la detención de generadores de violencia de auténticos generadores de violencia de alta peligrosidad jefes de plaza y han sido consignados y han sido puestos en la cárcel se rompió ese esquema de impunidad que tenían y por lo tanto ahora quien viole la ley en Veracruz pues tendrá que vérselas con la justicia dejar eso muy en claro ha permitido disminuir por ejemplo la zona de Papantla sustancialmente el número de homicidios se estaban dando ahí algunos incluso de una connotación mediática fuerte los atendimos los resolvimos y también en otras zonas en el zona sur detuvimos algunos jefes de plaza se enojaron mucho los grupos delictivos pues ya no cuentan con las complacencias ni el que se les solapaba ahora vamos tras ellos y se han puesto a disposición se les ha hecho el trámite ante la procuración de justicia o sea las fiscalías y las fiscalías los han puesto ante jueces y la gran mayoría de los jueces ha actuado apegado a derecho poniéndolos en la pena que les ha correspondido entonces yo creo que ahí vamos esto no quiere decir que no sucedan delitos pero van a la baja y eso es lo importante mantener esa línea hacia la baja se nos disparó el transporte eso hay que reconocerlo yo también no quiero mentir se nos disparó el transporte en abril a mayo y se nos disparó un poquito el homicidio comparado con lo que veníamos trayendo de enero febrero y marzo en abril un poquito se nos disparó el homicidio ahorita en mayo ya lo llevamos otra vez a la baja y pues es esta parte en la que tenemos que a veces reestructurar operativos intensificar acciones o como el día de hoy que nos visitó el subsecretario de prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal en la que acordamos cómo atacar por ejemplo el tema del transporte el tema del transporte ya no solamente tiene que ver con lo que antes se llamaba la policía federal en las vías federales pues tenía que mantener la vigilancia ahora no ahora por fortuna integrada la Guardia Nacional con la Guardia Nacional podemos reforzar varios puntos y la coordinación que existe entre el Estado y la Federación es que nosotros vamos a estar muy vigilantes porque el asalto al transporte lo hacen en la carretera pero desvían al transporte hacia una vereda a una ruta rural y ahí es cuando podemos entrar nosotros con las fuerzas coordinadas de Sedena Marina SCP y Fuerza Civil y ya hicimos el día de hoy ya delimitamos bien un marco de acción para atender los focos rojos del asalto al transporte ayudados desde luego con los acuerdos que tuvimos con Oaxaca y últimamente los que afinamos con Puebla en Puebla ya los teníamos pero hubo cambios en Puebla no hablo del cambio de gobierno estatal sino adentro del gobierno estatal actual hubo cambios cambiaron al Secretario de Seguridad Pública y por lo tanto tuvimos que renovar algunas acciones para tener efectividad sobre todo en la zona de Maltrata a la Esperanza el municipio de la Esperanza de Puebla y el municipio de Maltrata ese punto acá con toda esa región con toda esa región toda esa región y ese acuerdo pues ya dio sus primeros resultados también gracias a que interviene Sedena Guardia Nacional Policía Estatal de Veracruz y Policía Estatal Ese es un punto muy importante señor gobernador porque en esa autopista de Maltrata efectivamente paraban a los transportistas a los camioneros y ahí se llevaba a cabo el robo ahí usted la coordinación con el gobierno de Puebla señor gobernador entonces si se va a revertir el segundo lugar en el país en feminicidios en secuestro y en extorsión estos datos que va a conocer hoy el secretario Durazo si no sin duda tenemos que también apostarle a la materia de prevención o sea si vamos a ir tras el feminicida ya está muy claro aquí en Veracruz si aquel que atente contra una mujer se la va a ver en la justicia y no solamente este eso además quien lo va a juzgar es una mujer y quien lo va a poner ante la justicia es una mujer o sea está una procuradora una encargada de la Fiscalía General del Estado y está como presidenta del Tribunal de Justicia una mujer y ya ahí hay un buen número de mujeres por lo tanto es un mensaje para que ese machismo que pareciera ser una cosa cultural de la sociedad natural que la ven ya no sea así se debe terminar con eso y yo pues aplaudo que aquí en Jalapa en Veracruz haya un grupo de mujeres muy activas denunciantes demandantes de justicia y que tenemos que escuchar todos 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 tenemos que escuchar y prestar mucha atención de su denuncia aunque sea verbal aunque nos digan como lo merecemos tenemos que prestar atención porque se tiene que acabar con esa cultura de agresión a la mujer en cualquier sentido no solamente hablo de la agresión física también de la agresión verbal incluso mímica y de lo que pareciera parecía antes hasta un chiste ahora no ¿por qué? porque tenemos que acabar con esa cultura y por eso cualquiera que agreda en ese sentido a una mujer tendrá que vérselas con la justicia esto es a la larga un proyecto que tiene que cuajar y que la misma sociedad tiene que aprender a medir su comportamiento y jamás volver a agredir a una mujer de ninguna manera es algo que tiene que ver es formativo si el machismo no lo formó el nuevo gobierno es algo que se viene formando con años de educación de no solapar casos graves de llevarlos ante la justicia aquellos que violenten a una mujer y no permitir expresiones mucho menos de una autoridad hace poco una autoridad en un municipio salió otra vez con una agresión verbal hacia las mujeres y lo bueno es que este ambiente de denuncia lo puso en tela de juicio y tuvo que renunciar esto es lo que tenemos que hacer que prevalezca en nuestra sociedad es ese reconocimiento a que existe en nuestra sociedad una violencia hacia la mujer que hay que terminar insisto no solamente hablo de la violencia que termina con la vida de una mujer que eso lo vamos a estar constantemente atacando y vamos a estar constantemente poniendo ante la justicia quien lo haga esa es la parte y se tendrá que ir dando todo mundo dentro de esta etapa formativa tendrá que enterarse que si tú agresas a una mujer va a tener consecuencias y te la vas a tener que ver con justicia y de eso acabando esa impunidad pues ya se irá disminuyendo este número además de lo que haga el instituto veracruzano de la mujer y lo que hagan las mujeres en los institutos municipales de la mujer y todas estas organizaciones feministas demandantes y denunciantes de y habrá un o una fiscal carnal señor gobernador como va a ser la fiscalía que lo decide el congreso están en su atribución en su libertad ellos tendrán que decir ahorita si me tengo que medir no puedo emitir muchos comentarios porque si no van a decir van a decir que estoy incluyendo o no que lo decidan ahí están es más hasta desconozco cuántos cuántos se presentaron para ese cargo de fiscalía este y no 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 voy a estar si lo estoy observando pero yo creo que ya pueden tener un criterio los diputados a partir de lo que han observado en la fiscalía ¿qué opinión le merece la entrega de despensas por grupos criminales? ah esa esa pregunta bueno como yo lo mencioné incluso lo había dicho con ustedes son despensas este manchadas de sangre lamentablemente es un modus operandi de las bandas y grupos delictivos para financiarse asaltan al transporte de carga venden lo valioso y lo que les sobra lo que ya no pueden vender lo usan en una estrategia publicitaria reparten unos cuantos paquetitos toman muchas fotos y tratan de hacer escándalo y tratan de venderle a quien se quiera dejar engañar de que son grupos que ayudan cuando realmente son grupos que secuestran y asesinan por eso esta frase que les decía que son lamentablemente despensas manchadas de sangre y no lo vamos a permitir por eso nos convertimos en el primer estado en que actuó y atrapó a los que estaban haciendo este tipo de repartos y mira no nos equivocamos eran personas armadas que repelieron con armas y ahora están detenidas y ahorita están en la cárcel ya el la el proceso judicial ya está en marcha y quedaron sujetos vinculados al proceso entonces están señor gobernador también vimos en sus redes sociales que ha anunciado ya días con cero homicidios lo anuncia usted en las redes sociales hoy es un día de cero homicidios si algo que no se veía que se veía muy lejano en otras épocas que no se podría pues ya ha habido varios días en los que hemos tenido el registro de cero homicidios en el estado y esperamos se repitan más en eso estamos empeñados sea cual sea porque antes lo que se hacía se trataba de justificar se decía este no pues es que son delincuentes que se están matando entre ellos si pudiera ser pero primero para decirle a alguien que es delincuente hay que juzgarlo y hay un proceso para juzgarlo y segundo es la pérdida de una vida humana y como lo ha dicho el presidente de la república no vamos a permitir que eso suceda y si son grupos delictivos pues vamos a ir tras ellos en vida y ponerlos ante la justicia si es que lo son y pues con ellos porque luego se trataba de encubrir la pérdida de vidas humanas homicidios de personas inocentes de muchas personas inocentes la gran mayoría son personas inocentes y por eso no lo tenemos que aprender y pues qué mejor tener cero homicidios y por ahí esa esa vía es una vía de pacificación pero también yo quiero agregar no solamente se trata de meter policías y de andar este tras los delincuentes no sólo eso esa es una parte que tiene que ser eficaz eficiente sí y de cero impunidad pero hay otra parte muy importante que es causar un bienestar en la población para que de adeveras de fondo se vaya terminando con esa situación por eso yo he anunciado que a la par de eso en concordancia con el gobierno federal ha habido aquí apoyos excepcionales a la población el gobierno federal tan sólo en abril y mayo lo dije perdón en marzo y abril en marzo y abril se otorgaron más de 8 mil 300 millones de pesos a la población en todo el tipo de apoyos federales por lo menos si fue algo que se dio a conocer en su momento que entre marzo y abril se había entonces es un flujo económico es un flujo de dinero que la gente recibió de manera directa en mayo se está repartiendo adicional a los apoyos que se dan de la federación los créditos 100 millones por parte del estado y lo que equivale a 100 mil créditos de 25 mil pesos por parte de la federación ahorita en mayo ya se repartieron los primeros 30 mil y nosotros los primeros mil y así vamos a ir entonces la población pues va a tener este tipo de apoyos y eso que va a hacer pues causar este bienestar y aunque ahorita nos tocó en una situación crítica por el coronavirus la gente va a tener algún tipo de ingreso de cada 10 8 de las familias que lo necesitan van a tener este tipo de apoyos imagínate pero este tipo de apoyos el gobernador donde se puede dar a través de las páginas de internet o donde se puede apoyar a la gente de a pie no son los programas que anunció el presidente son el programa de adultos mayores sembrando vida que aquí en veracruz somos de los que estamos dentro de esos programas sobre todo el de sembrando vida no aplica en todos los estados el programa de tandas del bienestar que son 6 mil pesos a las personas el programa de becas a jóvenes construyendo el futuro y también a jóvenes estudiantes y niños niñas estudiantes todo ese programa más los apoyos que a través de ese estado le estamos dando por ejemplo la de los cuartos apoyos para casa que he dado a conocer en mis redes todo eso tiene ese significado de los 8 mil 300 millones de pesos que se dieron entre abril y marzo y ahorita en mayo el delegado federal nos anunció que se va a adelantar el apoyo que se da a los estudiantes gobernador se le va a adelantar entonces en este mayo al terminar mayo y iniciar junio van a tener su beca a los estudiantes y eso va a crear otro flujo además del que ya se viene ¿cuál es el avance de la entrega de los créditos que el gobierno del estado está otorgando los 10 mil de 10 mil si vamos pues es que esta semana ya no nos reunimos pero se acuerdan que había dicho que llevábamos mil bueno pues avanzábamos 300 por día pues estaremos como en 1500 por ahí el próximo lunes toca hacer nuevas llamadas voy a volver a supervisar la entrega y ahí vamos a dar la cifra exacta no es tan fácil porque por ejemplo nos llegaron pues la petición de 6 mil y se revisa uno por uno para que le llegue exactamente la cifra exacta pero gobernador se le está acabando el saldo a mi internet y ya me queda prácticamente 3 minutos y si me gustaría pues decirle que que el veracruzano entienda que no hay que bajar la guardia que son días plenamente difíciles cruciales son 12 días como pueden ser 14 como pueden ser 15 días donde se tiene que aplanar la curva que le dice usted a la gente en este momento en esa transmisión especial de 8 columnas bueno decirle a la gente responsable a la gente consciente de que estamos enfrentando esta pandemia y que debemos saber comportarnos socialmente que debemos tener un compromiso con todos tenemos que actuar de manera humanista con consideraciones al prójimo y tenemos que unirnos todos para que para que como sociedad salgamos de la mejor manera con la mejor atención médica en los hospitales para quien lo requiera y que ese es un compromiso de todos vamos bien está funcionando pero no es momento de aflojar tenemos que empeñarnos y de esta manera allá por mediados de junio podremos ir anunciando ya cómo va a entrar la semaforización en Veracruz si se nos desfasa una semana más no sería una cuestión más que de que llevamos éxito en esto se nos termina el tiempo muchas gracias Mario muchas gracias señor gobernador gracias a ti gracias señor muchísimas gracias señor gobernador por este ejercicio de comunicación hasta luego que la hacen los veracruzanos y estaremos de una pronta comunicación si usted lo permite agradecerles a RTV este esfuerzo también a la distancia para que me permitan comunicar a la gente lo que estamos haciendo y que cuál es el gracias gobernador gracias gracias compañeros gracias pues se nos acabó el 20 gracias buena noche gracias buena noche